Bien es cierto que estos son excelentes dispositivos y de hecho están actualizados a lo más reciente que hay ahorita disponible al menos para la mayoría de los equipos de Xiaomi, es decir MIUI 13 junto con Android 12, pero eso va a terminar a partir del siguiente año, se espera que MIUI 14 ya no les llegue ni obviamente a Android 13, entonces terminarían de recibir ese tipo de actualizaciones, parches de seguridad si que van a recibir todavía el siguiente año, entonces todavía un año más lo vas a poder utilizar tranquilo sin ningún problema de seguridad, sin nada de eso, ahora después de ese año que va a pasar, pues después de ese año si que vas a tener más problemas si es que quieres tener un equipo completamente seguro, porque ya no va a recibir tampoco actualizaciones de seguridad, ahí vamos a tener que recurrir a los custom ROMs y para estos dispositivos justo hay bastantes, te pondré algunas capturas de algunos de los que encontré dentro de los foros de XDA Developers, en este video no voy a instalar uno, simplemente te voy a platicar de que es una custom ROM, que ventajas tiene instalarlo y que desventajas tiene, aunque curiosamente en un dispositivo con esta edad, desventajas ya no hay muchos, en primer lugar que es una custom ROM, es un sistema que tú instalas en tu dispositivo, sigue siendo Android, pero pues muchas veces puedes instalar diferentes versiones de Android, por lo regular vas a querer instalar una versión más nueva, entonces el siguiente año digamos vas a poder instalar Android 13 con una custom ROM, ahora también hay que entender una cosa, no van a venir con MIUI, al menos la gran mayoría de ellos no, ¿por qué? pues porque MIUI es propietario de Xiaomi, existe MIUI es, MIUI es, así se llama si no equivoco, es un proyecto de MIUI, digamos que es MIUI de China porteado a la versión global, pero yo creo que eso ya lo conoces, y si no lo conoces pues nada más déjame una pregunta y claro que la contestamos, entonces esos son los custom ROMs, son sistemas personalizados que tú puedes instalar en tu dispositivo con diferentes versiones de Android, con interfaz de usuario completamente distinta en muchas ocasiones, y muchas veces son digamos sistemas que vienen mucho más limpios que MIUI, es decir MIUI tiene bastantes elementos gráficos y bastantes iconos y muchas funciones, estos ROMs la mayoría vienen con un sistema mucho más ligero que hace el dispositivo más veloz, ahora ventajas pues obviamente la primera vas a tener tu software actualizado, ¿por qué? pues porque como no va a depender de que Xiaomi quiera o no, sino más bien va a depender que haya usuarios que quieran hacer el ROM y hay mucho soporte para la gran mayoría de dispositivos, pues es casi seguro que vas a encontrar funciones o perdón, actualizaciones de Android disponibles para esos ROMs, entonces esa es la primera mejora, la segunda mejora es que en estos dispositivos al instalarles un sistema más ligero pues van a funcionar aún mejor, porque si ahorita con MIUI que es bastante pesado funcionan bien, imagínate con un sistema que esté más rebajado, más ligero, pues van a funcionar aún mejor, dándole también más vida a tu dispositivo, en tercer lugar otra ventaja es que al ser ROMs digamos que tú instalaste, pues personalizan muchas cosas de los ajustes de estos ROMs, más que con tu ROM stock o con el sistema con el que viene tu dispositivo, desde animaciones a iconos, aplicaciones que tú quieras o no quieras tener en él, es decir tienes un control total sobre tu dispositivo, entonces son bastantes bastantes ventajas que te da una de estas custom ROMs o estos sistemas personalizables o estos sistemas personalizados, no sé cómo lo quieras llamar, desventajas, en primer lugar ya no vas a tener garantía en cuanto instales uno de estos, pero dado que estos equipos la mayoría tienen más de dos años que se compraron, pues ya no tienes de todos modos garantía ni en tienda, ni con Xiaomi ya acabó todo año de garantía, así que eso no te debería de preocupar, otra desventaja es que si haces algo mal, pues puedes tener un problema con tu dispositivo en que ya no quiera prender, en que se quede reiniciando y tienes que volver a hacer toda la instalación, por lo regular no va a pasar algo tan grave como que ya no sirva tu móvil, así que eso ya no es algo de que preocuparnos, en el pasado si solía pasar más seguido, ahora no, no tanto, y obviamente la desventaja principal es que al tu instalar esto, pues vas a tener sí o sí algunos que otros bugs, aunque también los tenemos con MIUI Stock, entonces como que ahí no hay mucha diferencia, ¿por qué bugs? pues porque al ser una ROM que alguien creo que un desarrollador, digamos individual creo, pues no hay digamos un, ¿cómo se dirá? un mercado gigante de personas con el cual probar la actualización y ver si está funcionando todo, pero definitivamente no es como que sean los, los ROMs súper inestables ni mucho menos, una que otra bug te la vas a encontrar, y por lo regular estos desarrolladores como no están trabajando para una empresa y como no tienen que actualizar 100 dispositivos, le meten bastante empeño y enfoque a la ROM que están haciendo, y es muy poco probable que tengas algún bug grave, y aún así si llegas a tener algún bug, es muy probable que se termine arreglando con una actualización de ROM, como te mencioné, estos ROMs van actualizando a veces más seguido que las ROMs oficiales, dado que de nuevo son desarrolladores, independientes que están haciendo este proyecto, o equipos desarrolladores independientes, entonces eso es lo que tú vas a tener que hacer en tu Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro y Redmi Note 9, si quieres mantener el sistema actualizado, yo personalmente claro que lo voy a hacer después de que acabe el soporte para este, ¿por qué? pues porque abre una puerta de posibilidades en cuanto a probar diferentes sistemas, diferentes maneras de utilizar tu dispositivo, y ver cuántos años de provecho le puedes sacar un equipo, porque pues este va para dos años, digamos con el año de actualizaciones de seguridad, va a recibir otro año, van a ser tres años de uso, pero ¿qué tal si con software personalizable con ROMs, personalizables con custom ROMs, le podemos sacar dos o tres años más de uso? se me haría excelente, ¿por qué? pues porque los dispositivos suficientemente están, perdón, suficientemente equipados para durar ese tiempo y más. Ahí está por ese video, dime abajo en los comentarios si has instalado tú una custom ROM de estas alguna vez, ¿qué tal te fue? personalmente lo hacía yo bastante en la época de Android 5, Android 4, sabes, Ice Cream Sandwich, Leap Up, muchos, muchos ROMs provee en ese momento, ahora no lo hago tanto porque, curiosamente, es bastante fácil encontrar buenas ROMs dentro de los fabricantes oficiales, pero sin duda alguna en cuanto acabe el soporte para alguno de mis equipos, lo haré porque eso es muy, muy interesante tener esas diferentes funcionalidades. Esto ha parecido, gracias por haberlo visto, dale like si te gustó, si te dio este servicio, compártelo con algún amigo para que también lo pueda ver y suscríbete al canal con el botón rojo que está hasta el lado de activar las notificaciones con la campanita que quedan del otro lado, si YouTube te va a avisar, cada que tengamos un video nuevo en el canal, recuerda que tenemos videos nuevos todos, todos los días. Es todo, yo te veo muy pronto con más videos aquí en DERTEK TV.